¡Hola, hola chicas y chicas! ¿Cómo están? Una vez más estamos en comunicación de quinto de secundaria con los cursos de lenguaje, literatura y razonamiento verbal. Así es, comenzamos un nuevo programa súper recargado con nuevos temas para todos ustedes. Y lo más importante, ya saben, tienen que tener su lápiz y su papel a la mano para apuntar todos los datos súper importantes que les vamos a dar el día de hoy. Exacto, chicos, así que no se olviden de llamar a sus amigos y familiares para que tampoco se pierdan de esta aventura que les trae USMP TV Aprende con Todos. Y sin más premuros, empezamos una vez. ¿Con qué cursos, Juli? Lenguaje. ¡Vamos! ¡Ey, órganos! ¿Qué haces? Buscando el tema del día de hoy que vamos a hablar en lenguaje. ¿El tema? ¿Pero es eso? Sí, pero estos son nombres, yo creo. Pero son los pronombres y justamente me quedé viendo memes, pero son del tema. Así, a ver, muestran, chicos, para qué me quedan. Mira, vamos a ver, chicos, para qué me quedan. Vean que tus memes no tienen... Por ejemplo, acá dice, repasando los pronombres posesivos. Y esa palabra posesivo me recuerda a alguien. Un medio monse, pero... No, igual que tú. Bueno, mejor no nos distraigamos más, chicos, y vamos con el siguiente tema, porque aquí vienen cosas muy interesantes acerca del pronombre. Vamos a ver. ¿Te imaginas llegar al salón de clases y que todos sus compañeros tengan la misma mochila? De hecho, que alguien por ahí podría confundirse y llevarse la tuya a su casa. Por eso, pensemos en algunas maneras de evitar este tipo de confusiones. No solo de mochilas, sino de otros objetos que podamos perder o confundir. ¿Te llevaste mi libro? ¡Next! En esta oportunidad, este pronombre no nos ayudará mucho. Así que le diremos que no nos llamen. Nosotros lo llamaremos. ¿Por qué? Pues porque yo no hablaba de los pronombres personales, sino de los posesivos. Esos que utilizamos para avisarle a los demás qué cosas son nuestras y qué otras son de tu papá, tu primo o hasta del mismísimo presidente. ¡Existen distintos tipos de pronombres personales! Por ejemplo, los de primera persona. O sea, si hablamos de algo que es de nosotros, usaremos mío, mía, míos y mías. Pero si somos varios, te recomiendo a nuestro, nuestros y nuestras. Veamos un par de ejemplos. Uno. Estos perritos son míos. Dos. La casa es mía. Por otro lado, si quieres hablar en segunda persona, o sea, con un amigo que puede que esté a tu lado, podrías darle un buen uso a estos pronombres que obviamente son posesivos. Tuyo, tuya, tuyos y tuyas. Suyo, suya, suyos, suyas. Ahora, veamos un ejemplo a través de estas conversaciones. ¡Ay! La cartera que te compraste está mostrata. Sí, pero la tuya también está genial. Aunque tienes razón, no tanto como la mía. O, por ejemplo, cuando vas a tu chamba y le dices a tu jefe. Sandro, ¿es tuya la carta que llegó a la oficina? No, jefe. Es suya. ¡Perfecto! Ahora sí estás listo para que hablemos acerca de los pronombres personales en tercera persona, que son suyo, suya, suyos y suyas. Veamos un ejemplo. Siguiendo el del jefe de su empleado... Sandro, ¿es tu culpa que se haya roto mi vaso de cristal? No, jefe. Es suya. ¿Notas la función de este pronombre? Como verás, es distinto al de segunda persona, porque aquí se utiliza en una conversación donde se mencionará a una persona que no interviene directamente en una conversación de dos, a diferencia del anterior caso. Bueno, es tiempo de conocer a otro tipo de pronombres. Primos de los posesivos. Te hablo de los pronombres demostrativos. Ellos también son trombes, pero en otro tipo de oraciones, ya que nos ayudan a indicar la distancia entre dos objetos o también de dos personas. Y no te preocupes que para eso no necesitarás una cinta métrica o un arreglo. Hay algunos objetos que podrían estar cerca, como por ejemplo una mochila, una lonchera o pelotas. Y bueno, para referirnos a ellas, podríamos usar este, esta, esto, estos y estas. Por ejemplo, si al día siguiente de armar un tornazo en tu casa, todo queda sucio. Tu mamá vendrá y te dirá asadaza. ¿Qué es esto? ¡Mira mi sala! ¡Está todo sucio! Claro. Como verás, el pronombre esto reemplaza todo lo que quedó tirado en tu sala, cerca de tu madre y que por cierto le molesta. Bueno, pero si no estás tan cerca, pero tampoco tan lejos de estos objetos, puedes decir palabras como ese, esa, eso, esos y esas. Como por ejemplo, cuando vas a comprar tu hamburguesón al kiosco, si quieres echarte todas las cremas, le dices a la señora que te atiende, me echa todas esas. Pero si en verdad están contra lejos de las cosas y tienes que chapar taxi, te recomiendo usar aquel, aquella, aquello, aquellos y aquella, ya que podrías utilizarlas de esta forma. Mira, ¿A qué tipo de pronombre pertenece la palabra mío? A, demostrativo. B, personal. C, posesivo. Yo creo que es la C. ¿Tú? La C, yo también creo que es la C. ¿La C? ¿Por qué siempre crees? Nunca estás segura, ¿no? Yo estoy segura que es la C. Y te apuesto a que te has copiado. ¿Ustedes, chicos, ya tienen su alternativa? Claro que sí. Así que, profe, ¿cuál es la respuesta correcta? Muy bien. Mío es un pronombre posesivo de primera persona. ¿La ves? Sí. Yo lo sabía. Tú te copiaste. Yo estaba segura de que era la C. Pero si yo creí, ¿te crees? Nunca estás segura. Y yo estoy segura que los chicos también creyeron. Creyeron, creyeron, creyeron. Que estaban seguros que era la C. Ya, tranquila, tranquila, que vamos a pasar el siguiente curso. Así que, chicos, preparados, porque ahora vamos a comenzar con literatura. Vamos. Vamos a ver.